Hola a todos, esto es Cocina con Cate y el día de hoy vamos a hacer un delicioso pan de múltiples maneras. Si no lo han reconocido es pan pita o pan árabe, así que si quieren ver cómo hacemos esta delicia en horno o a la sartén, quédense. Y los ingredientes para nuestro pan árabe son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es tener el agua al clima, si está demasiado frío la levadura va a tardar mucho tiempo en activarse. Vamos a poner entonces la levadura en el agua, esta es levadura instantánea y voy a poner también el azúcar. La idea del azúcar en este pan, aunque no es muy habitual ponerle azúcar al pan árabe, es que nos ayude a que la levadura tenga mucho alimento y que crezca más rápido el pan y también nos va a aportar color. Le voy a poner de los 500 gramos de harina un par de cucharadas y voy a revolver. Vamos a empezar a notar muchas burbujas en la superficie del agua, eso es porque la levadura se está activando. Si a ustedes no se les empieza a activar, de pronto es que su levadura está muy vieja, así que deben reemplazarla. Después de 10 minuticos alcanzan a ver que ya la levadura está activa, que hay una capa superficial llena de espuma. Así que podemos continuar con nuestro pan. Tengo por acá la sal que la voy a poner por fuera, voy a revolver. Le hice un huequito en la mitad a la harina y he puesto ya el agua con la levadura. Ahora sí vamos a poner el aceite de oliva. Me voy a ayudar de la cuchara para revolver, aunque si quieren hacerlo directamente con las manos no hay ningún problema. Y cuando vemos que ya está incorporada la masa, la vamos a pasar al mesón. Como pueden ver, a nuestra masa le falta hidratación, así que le voy a poner otros 25 gramos de agua y vamos a ver cómo se comporta con el amasado. A esta masa le pusimos otra cucharada de agua y la amasamos por aproximadamente 15 minutos. Pueden ver que ya la textura es lisa, es una masa muy firme, es un poquito pesada al trabajar, no la van a sentir muy elástica al principio, porque la elasticidad se gana con la leudada. Es cuando la veamos lisa por todos lados, es cuando vamos a ponerla a leudar. Tengo por acá un bowl con bastante aceite de oliva, que voy a untar muy bien en todas las paredes para evitar que la masa se pegue. Pongo la masa y por encima masajeo con el aceite de oliva. Voy a cubrir con papel film y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño. Y les muestro que sigue. Y después de una hora, miren cómo duplicó de hermoso nuestro pan. Así que vamos a porcionarlo y armar unas bolitas para poder sacar nuestro pan árabe. Salieron alrededor de 8 pancitos de 100 gramos cada uno. Si ustedes no tienen gramera, no se preocupen. Lo que pueden hacer es sencillamente armar un mini baguette y cortarlo en 8 porciones iguales. Vamos a hacer entonces unas bolitas. Como esta que tengo acá. Para hacerlo lo que intentamos es llevar las esquinas de nuestra masa hacia adentro. Y hacemos presión en toda la mitad. Luego volteamos. Y como si tuviéramos un vasito de whisky en la mano que vamos a revolver. Haciendo una especie de cuevita. Formamos muy bien la bolita. Y ya tenemos entonces formadas nuestras bolitas. Vamos a cubrirlas con un trapo limpio. Con una toalla o incluso con papel vinipel. Y las vamos a dejar reposar por aproximadamente unos 15 minuticos. Lo que queremos es que el gluten se relaje. Y que podamos extender la masa. Y dejarla como si fuera una arepita. Y llevarla al horno o a la sartén para terminar nuestro pan. Y por acá pasaron unos 20 minuticos. Miren que bonitas se ven ya las bolitas. Ya vamos a proceder a hacer la parte final. En la que suavemente desgasificamos. Los ayudamos de un rodillo y de un poco de aceite de oliva. Y para todos ustedes los que van a hacerlo en horno. Les recomiendo que lo precalienten a 250 grados centígrados. Y que la bandeja esté muy caliente cuando pongamos nuestro pan. Para que en menos de 10 minuticos ya los tengamos listos. Si los vamos a hacer en la sartén, les recomiendo ponerlas a precalentar también a fuego medio. Para que el pan no se demore mucho en la sartén. Y después de un minutico, le damos la vuelta. Si alcanzan a ver, tenemos diferentes variedades de pan. Según qué tan delgado los dejamos. Los primeros que hicimos los dejamos más bien gruesitos. Estos se doraron un poquito más de lo habitual. Este sería un pan plano, perfecto. Que fue hecho a la sartén. Y por acá tenemos los del horno. Que los dejé mucho más delgados, como pudieron apreciar en las bandejas. Y si se dan cuenta, se inflan muchísimo más. Voy a coger uno de los que hicimos a la sartén. Uno de los que hicimos a la sartén. Vamos a partir. Quiero que se acerquen para que vean que está muy bien cocido por dentro. La miga es apretadita. Este fue uno de los que estiramos poco. ¡Wow! ¿Y qué puedo decirles? El pan ya me lo empecé a comer porque tengo una receta de hummus. Que sé que les va a encantar. Se las dejamos por aquí arribita y también en la cajita de descripción. Para que vayan y la vean. Está súper deliciosa. Perfecta para acompañar este pan. O cualquier otro tipo de galletita. Una arrupa. Un sanduchito. ¡Por Dios! Este hummus. La saca del estadio. Y saben que si ustedes hacen un salteadito de vegetales, ya tienen la proteína en el garbanzo, tienen el carbohidrato en el pan, tienen una comida completa, nutritiva. Y si les gustó y quieren suscribirse, los invitamos a que nos sigan. Porque cada semana tenemos un video más donde yo como muy rico y ustedes me ven. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!